Hello bebés, bueno como ustedes ya saben uno de mis días favoritos del mes es cuando me voy a hacer las uñas y bueno aquí les muestro mi outfit, mi maquillaje así como medio coreanito, chino, no sé bueno ya me arreglo el cabello y listo nos vamos tenemos el carro, ponemos musiquita porque donde yo me hago las uñas es un poquito lejos de mi casa bueno aquí me estoy medio arreglando el cabello, esto es lo bueno de tener pollina no me dio tiempo bebé secarme completo, que ya me había amarrado el cabello volví a soltarlo porque estaba mojado y créanme eso le hace muchísimo daño a su cabello así que no lo hagan ¿Qué andaba yo mi amor? Seguramente estarás bailando está conmigo, no como amigo sino como otra cosa amo mi canción del momento aquí por fin llegamos a hacernos las uñas, eso que ven ahí bebés es el spot, o sea amo todo rosado super cute, brillo mi amor, o sea una cosa espectacular ya comenzamos a remover estas uñas que de verdad bebés, o sea me duraron muchísimo tenía más de tres semanas, ya aquí se removieron yo siempre ando inventando como que con colores y Richelli siempre, o sea ella ok y el color que tú quieras lo hacemos dice si no lo tengo lo hago, así que esto es una de las cosas que me encantan por eso llevo ya años haciéndome las uñas con ella este es el rosado que quedó, así que vean, vean, vean como va quedando obviamente yo no, como no soy conforme nunca y siempre quiero más si ponerme un chrome, vean rosado, o sea háblenme de esta hermosura ese fue el resultado de mis nuevas uñas yo sé que a ustedes les gustan estos videitos, vlogs de las uñas a mí me encanta también, cuéntame en los comentarios si te gustó o no muchas gracias y